En nuestros estudios a Cintia Mayer, ella es una empresaria guayaquileña, es la primera mujer que dirige y va a dirigir el gremio exportador ecuatoriano. El pasado 27 de abril fue posesionada como presidenta del directorio de FedExport para el periodo 2023-2025. Cintia, buenos días, te mando muchas felicidades y éxitos en su gestión. Buenos días, Yoconda, muchas gracias, gracias por la invitación. Cintia, y a propósito del tema, ¿cómo y a partir de qué momento usted se vincula a los negocios y principalmente al comercio exterior en el país? Bueno, en realidad toda mi carrera siempre ha estado enfocada a negocios internacionales, específicamente a exportaciones. Desde un inicio yo estuve trabajando siempre en temas de promoción de exportaciones con la agencia promotora de exportaciones, que en esa época se llamaba Corpay. Luego de eso entré a trabajar directamente a empresas exportadoras porque estuve también a cargo de la oficina comercial de Londres y de la oficina comercial de Miami. Y a mi regreso ya entré a trabajar dentro del área comercial de varias empresas exportadoras. Primero en Camarón, luego también en Tony, donde fue un reto interesante abrir todo un mercado con productos lácteos que no tenían ahí todavía mayor acceso a mercado. Y finalmente ahora desde Family Food, que estoy a cargo de la empresa, que es una empresa importadora y distribuidora en Estados Unidos de alimentos y bebidas para el consumidor hispano. Y yo me encargo de manejar todos los que son las exportaciones andinas, es decir, de todos los países de Sudamérica hacia Estados Unidos. Así que también seguimos en tema de exportaciones siempre. A propósito que menciona Tony, usted prácticamente arrancó de cero la oficina de comercio exterior de esta empresa. Y además ha sido pionera en abrir mercados internacionales para muchos productos ecuatorianos. ¿Cuál ha sido el mayor reto para usted durante todos estos años, Cintia? Bueno, yo creo que allí siempre uno tiene que mantener la perseverancia, porque nosotros los exportadores lo primero que encontramos como obstáculo es el acceso a mercado. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que haya de repente un acceso total a sanitario, fitosanitario, de que el producto ni siquiera pueda entrar, lo cual significa que hay que hacer muchas gestiones a nivel también de gobiernos para lograr que haya ese acceso. Y eso es una de las partes principales en el tema de lácteos, que es un producto muy sensible, muy protegido. Entonces, la entrada en cada país era una gestión que podía durar meses, hasta incluso años. Entonces, es un proceso largo, pero que se logra obtener. Luego de eso también es el tema de los aranceles, ¿no? Claro. Que, como sabemos, nosotros no tenemos tantos acuerdos comerciales como nuestros países vecinos regionales, que son nuestra competencia en Centroamérica, Colombia, Perú. Entonces, siempre tenemos un poco esa desventaja, ¿no? Pero finalmente yo creo que el performance del producto como tal, productos de buena calidad, productos que a la gente le gusta, etc., hacen que esos productos lleguen y finalmente el consumidor, una vez que los prueba, los compra y sigue comprando. Entonces, hay que tener, y eso lo sabemos los vendedores, que sabemos que quizás de 100 contactos, 3 nos concretan, ¿no? Pero así es y esa es parte de la dinámica de este tipo de negocios. Y justamente en base a esa experiencia suya, ¿cuáles son esas características diferenciales de las empresas lideradas por mujeres en cuanto a lo que es comercio exterior? Bueno, es increíble realmente la cantidad de mujeres que hay en comercio exterior. Y eso es una de las cosas que cuando yo entré a FedEx por el periodo pasado como vicepresidenta, que también era la primera en ese momento, dije, no, tenemos que visibilizar a las mujeres que estamos trabajando en comercio exterior y que se note, obviamente, todo el trabajo y el aporte que se hace. Entonces, por eso se decidió y pudimos traer acá, hice gestiones para abrir acá, OWIT Ecuador, que es Organization for Women International Trade. Y vimos que había mujeres en agencias navieras, en exportadoras, en importadores, pero muy top. ¿Logística también? En logística también, pero que son realmente impresionantes. O sea, en el top 5 de exportadoras de banano, en el top 3 de madera, en temas de cacao, en temas de pesca, en navieras, representantes de navieras asiáticas acá. Entonces, vemos muchas cosas. ¿Qué es lo que la mujer aporta como tal? O sea, quizás esa esencia que tenemos como, por ejemplo, y eso lo dicen los estudios, no lo digo yo, somos más empáticas en muchas situaciones. Tratamos de buscar más conciliadoras, tratar de ver ese lado que podemos ganar de positivismo. Negociadoras de manera natural. Lo sabemos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras familias. Es algo como que viene dentro de lo que es llevar un equipo. Quizás frente a situaciones, ¿no? Frente a situaciones y normalmente con más calma, con más mesura, para tratar de buscar soluciones. Y esa empatía ayuda mucho también hacia otras mujeres, que eso es algo que en el grupo de OID somos muy generosas, digo yo, en el sentido de apoyarnos. De que uno pueda entender que a todas nos pasa, especialmente en temas de negocios internacionales, que hay que viajar mucho, que hay que ver cómo uno organiza la familia, los hijos, la casa. O sea, yo tengo un apoyo incondicional con mi mamá, con mi esposo, con las personas que trabajan en mi casa, porque es entre todos que lo hacemos, no solamente soy yo, ¿no? Entonces, es importante visibilizar esto. Y las mujeres, finalmente, también se ha visto. Pagan mejores sueldos. Son bastante productivas ya en el momento de lo que son las rentabilidades. También se ve que eso también ha habido estudios internacionales que lo demuestran. Entonces, es un poco poder, digamos, que se conozca, que se visibilice, que se dé más acceso para que más mujeres puedan seguir creciendo en temas de negocios. Y, sin embargo, pese a todas esas aptitudes y características que tenemos las mujeres, en varios aspectos, como usted lo acaba de mencionar, Cintia, esa teoría del techo de cristal, en el que muchas veces los mandos direccionales a veces son limitados solamente para hombres. ¿En el país, aquí en Ecuador, sucede lo mismo o no? Sí, sí sucede. Y las estadísticas lo demuestran. Si lo vemos a nivel de gerencia, más o menos un 20% es lo que tienen los puestos en mujeres. Y, ojo, que las mujeres somos muy buenas y nos consideran ya muy especialistas en temas de contabilidad, de recursos humanos. En ciertas áreas casi siempre son manejadas. Psicológico también. Así es, muy de mujeres, ¿no? Pero hay otras áreas que no tanto. Tecnologías, en temas de ciencias, en temas de informática. Quizás no están esas áreas todavía manejadas así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que definitivamente hay un techo, porque el techo no lo estamos viendo por en sí una capacidad. No estoy diciendo que por ser mujer tienes que llegar. No, obviamente cada uno por sus propias responsabilidades, capacidades, cómo vaya ganando ese espacio propio dentro de su carrera. Pero es el hecho de que tengas el acceso a poder subir. Ese es el techo de cristal. Es decir, que no haya un vayas, un limitante, de que ya no es como es mujer, no creo que pueda, porque está casada, tiene hijos, entonces no va a poder. Entonces, eso es lo que hay que quitarlo. Decirle, a ver, ¿por qué no? Trata de, si ella se lo merece, de igual manera, porque tiene las mismas capacidades que otro, que pueda seguir. Incluso hay estudios que demuestran, porque, por ejemplo, en temas de educación, las mujeres son las que más están graduando en la universidad. Entonces, uno dice, bueno, excelente. Y aspiración incluso a maestrías también. Claro, por supuesto. Es que ya en la parte educativa, creo que hemos hecho ya, ahí sí no hay un 20, 30, estamos hablando 50, 51, 49, está muy bien. Pero, ¿qué sucede cuando comienza la carrera profesional? Todos arrancan igual. El momento que la mujer ya tiene su familia, tiene sus hijos, y comienza esta parte de la maternidad, de lo que es realmente trabajar con niños chiquitos, ahí muchas viene, digamos, esa deserción. De decir, bueno, el esposo de repente en buena hora puede decir, mira, quédate en la casa, que yo puedo yo seguir, y tú dedícate a los niños, que es obviamente valiosísimo, nadie lo dice que no. Pero después, cuando quiere retomar, ahí ya, claro, el otro compañero, quizás comenzaron igual, él sí pudo seguir sin ningún tipo de obstáculo. En cambio, a la mujer joven, a la que está comenzando esa profesional, es a la que más se le dificulta llegar a esa parte. Entonces, ahí es donde se ve, más que nada, el que comienza el desfase. Cintia, vamos a hablar de la parte económica de lo que está pasando en el país. Este gobierno ha participado en más de 12 foros empresariales, con Europa, Estados Unidos y Asia principalmente. Desde su punto de vista, ¿hay posibilidades para que el país pueda concretar acuerdos comerciales, pese a la coyuntura política que estamos viviendo? Es una muy buena pregunta. Es lo que todo el sector privado desea y aspira. Lo necesitamos de manera urgente. Porque hemos tenido muchos años de estar desconectados, un poco lo que decía antes, realmente con socios comerciales importantes, ya nuestros países vecinos hace rato firmaron acuerdos. ¿Qué hay que recalcar y aplaudir? El gobierno ha hecho muchos avances en temas de acuerdos y de negociaciones. Esta semana se firmó el cierre de toda la negociación del acuerdo con Ecuador y China. También ya se hizo lo de Costa Rica. Eso es valiosísimo. O sea, la velocidad con lo que se han llegado todos estos acuerdos en estos últimos dos años no se puede comparar con nada en los últimos 15. O sea, esa es la realidad. Pero, ¿qué pasa? No solamente es ese acuerdo. De aquí tiene que pasar a la Corte Constitucional y una vez que pasa la Corte Constitucional tiene que ir a la Asamblea para que realmente sea una ley. Porque si no, eso es la base del acuerdo comercial, manejarse como una ley permanente en el tiempo. Entonces, en temas de desplazos, más o menos, no podemos decir exactamente cuánto se puede demorar las dos instancias que acabo de mencionar. Pero yo calculo que serían unos siete, ocho, nueve meses aproximadamente hasta que todo ese proceso se termine. Quizás hasta eso ya el ambiente se ha calmado políticamente y realmente también creo yo que hay que darle mucha responsabilidad a las autoridades tanto de la Corte Constitucional como de la Asamblea y que sepan que esa es la... Que conozcan a fondo. Que conozcan a fondo y que sepan que esto, fuera de quien lo proponga, es un beneficio para el país. Es un beneficio para generar empleo, para desarrollar más empresas, que lo necesitamos todos, ¿no? Eso es importante que ellos lo conozcan y lo sientan fuera de lo que pase políticamente. Y en cuanto al Tratado de Libre Comercio con China, si bien es cierto han pasado diez meses aproximadamente en que ustedes plantearon estas negociaciones previas, ¿pero qué va a pasar con los productos no tradicionales del país? ¿Realmente van a tener esa posibilidad de salir del Ecuador? Sí, pienso que sí. Realmente China, por un lado, es nuestro principal socio comercial desde agosto del año pasado aproximadamente, con 5.700 millones de dólares que se exporta, de los cuales el 90% el día de hoy es camarón. Pero dentro de este acuerdo hay una desgrabación de aranceles importantes, donde, por ejemplo, inmediatamente el atún y las sardinas quedan en 0%. La pitahaya, que ya tiene acceso sanitario y fitosanitario para entrar a China, ahora entraría también con cero. Y así, en 10 años, los productos ecuatorianos terminarán de entrar con cero aranceles en la China. O sea, definitivamente, pienso yo que hay un potencial enorme para productos no tradicionales. Sí, definitivamente sí se puede. Y se puede replicar casos de éxito como el de la Unión Europea, que también se tenía un poco ese temor, pero las cifras demuestran que lo que más ha crecido son las pymes y los productos no tradicionales. A propósito de su trayectoria como negociadora, los mejores negociadores se preparan en temas de comunicación, principalmente en técnicas de comunicación. En base a la experiencia del Ecuador, ¿qué le falta al Ecuador para fortalecer esos vínculos comerciales con otros países? Bueno, yo creo que han mejorado muchísimo. Actualmente hay tres equipos negociadores para este tipo de acuerdos. Antes no había. O sea, imagínense también un poco... ¿Y con Corp.E.I.? Sí, pero no de negociadores de acuerdos comerciales. Siempre Corp.E., FedExport, las cámaras, el comité empresarial. Siempre estamos apoyando, incluso del lado del cuarto adjunto. El cuarto adjunto es la parte que el sector privado participa en estas negociaciones, donde puede dar su opinión y su análisis sobre lo que se está negociando. Pero el que negocia es el sector público, es el sector oficial. Entonces, estos equipos negociadores, que ya entiendo existen tres equipos de parte oficial del gobierno, son realmente un baluarte, porque sin eso no podríamos realmente incluso manejar tantos acuerdos y tantas negociaciones simultáneamente como pasa ahora. Así que creo que tenemos igual que seguir creciendo, tenemos excelentes ejemplos también que podemos seguir, como el de Chile, por ejemplo, que tiene unos equipos de negociación impresionantes y así puedo dar otros ejemplos más. Cintia, usted es casada, lo mencionó, y además madre de familia. ¿Cómo hace para articular justamente ese rol de madre, de esposa y además no descuidar la vida empresarial? Bueno, un poco lo mencionaba, realmente no lo hago yo sola. Yo tengo que decir que tengo el apoyo de mi familia total para poder hacerlo y poder trabajar. Y saben que de alguna manera lo que me toca a mí dentro de los quehaceres, también veo cómo los resuelvo, cómo los apoyo. No es que me desconecto, trato de estar siempre también ligada a temas del colegio, de los chicos o la universidad. En general, uno ve dónde saca el tiempo, pero si no fuese también por, como les digo, el apoyo de mi esposo, de mi mamá, de todos en sí que me dan esa ayuda para, obviamente tengo que pedir la mano. No es algo que uno lo haga totalmente sola, pero se puede, claro que sí. Gracias, Cintia, por habernos acompañado en esta mañana. Y también, otra vez, reiterarle éxitos en su gestión. Muchísimas gracias.